A través de este tutorial le enseñaremos a utilizar las herramientas de avisos y correo electrónico a través del aula virtual. Estas dos herramientas serán fundamentales para la comunicación con los alumnos. Aunque parezcan iguales, tienen funciones diferentes. Vamos a empezar con la herramienta de anuncios. Acuda al aula virtual ADI y seleccione la asignatura en la que añadirá los contenidos. Al igual que en los tutoriales anteriores, seleccione en el menú el símbolo más y pinche enlace de herramientas. Ponga el nombre, por ejemplo avisos y en tipo seleccionaremos anuncios. Una vez creado el acceso a los anuncios, pinche y le aparecerá una ventana con la función única de crear anuncios. Primero seleccione el botón crear anuncio y esto le llevará a una pantalla en la que debe rellenar los campos obligatorios. El primero de ellos es el título, que será el nombre, después el contenido del anuncio. Y si lo desea, puede seleccionar el campo de que a los usuarios de la asignatura se les notifique el anuncio a través del correo electrónico. Una vez finalizados los pasos, pinche en enviar. Verá que el aviso que ha mandado queda guardado en la carpeta de anuncios. De esta manera, los alumnos pueden consultarlos a través de su aula virtual y si ha seleccionado que siga el correo electrónico, también se les notificará a través de esa vía. Quizá ha visto claro que con la herramienta de anuncios será suficiente y que la herramienta de correo electrónico no añadirá mucho más. Pero lo cierto es que la aplicación de anuncios la recomendamos para avisos concretos y generales. Ahora imagine que quiere dar un aviso solamente a una parte de los usuarios de la asignatura o solamente a los profesores de la asignatura. Esto lo podremos realizar a través de la herramienta correo electrónico. Ya sabe crear un área de contenido para dar acceso a la herramienta. Ahora, en Tipo, seleccione correo electrónico. Al abrir la herramienta, puede observar las posibilidades que nos da de mandar avisos a través del correo electrónico a todos los usuarios o solamente a una parte de ellos. Hay varias opciones. Todos los usuarios, todos los grupos, todos los usuarios asistentes, todos los usuarios participantes, todos los usuarios coordinador individual, seleccionar usuarios, individual seleccionar grupos. Por ejemplo, si quiere darle un aviso a un grupo de 10 que tiene en su clase porque van retrasados, deberá pinchar en individual seleccionar grupos. Esto nos llevará a una nueva pantalla en la que deberemos redactar el asunto del mensaje, el contenido del mismo y una vez redactado, seleccionará Enviar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!